Aplausos 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 Mis gracias Aplausos ¿Qué pasa? Aplausos Unos cinco ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Gabriela ¡Gracias! ¿Te están bien asfíjate? Porque habla de eso que estoy owes ¡Uff! ¡¿Vamos con más? Bien cuanto. ¿Venga va? …Vamos하게 calles en insane ¿Está bien, Álvaro? Vamos ¡Gracias! 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 ... ... ... Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!